¡Suscríbete al canal! Adelante. 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 El señor que me abriu mucho. Y entramos. Saluda, porque vos yo... ¿Sos youtubers ayer? Ayer arranqué. Ayer arranqué. Me hice... Me hice youtuber ayer. ¿Youtuber? ¿Qué me hice? Ese trailer que ven a venir nos hace el hisopado Es el hisopado hermoso que no te hacen pizca la nariz, solamente te rocean alrededor Si, pero lo que tiene es bueno es que no se vea el cable de hacer Los pies, si te llega a agarrar, te va a ver ¿Cómo te saltar una tostadora? ¿Cómo te saltar? ¿Cómo te saltar? Pero esta como unos pobres frotando todo esto Estoy disfrutando de la pobreza Es lo que nunca te digo Estoy disfrutando de algo que no podemos entender Que se desamore ¿Entiendes? Nunca tuve una tostadora Nunca tuve una tostadora Es una tostadora De ahí sale el pan caliente ¿Sabías? Sale el pan calentito Te muestro Uy, mira como se usa Que buen place Que buen place Que buen place Ese Estoy andando comiendo Come in come Ya que ven que dejamos la habitación en 15 segundos Una villa Tengo una nueva Tengo una nueva Tengo una nueva para hacerla pija Tengo una poronga Tengo una poronga Pero tiene que dar una por día Si, para mi también Un otrocito para cada uno ¿Todo bien? Bien ¿Todo bien? Ahí está el lucho ahí Descansander Descansander Un poquito nos vamos a mover un poquito Muy rico Muy rico Muy rico eso Muy rico eso Hermoso Lo tengo otro ¿Lo tenés para darme otro? Dame otro, dame otro No, no me sale Cientos veces una ciudad con... País, no una ciudad Un montón de espacio al pedo Estamos muy acostumbrados A estar nosotros muy juntos Muy cerca Esto es... Todo grande Todo lejos Osea Si no tenés un auto No se puede hacer nada acá Viste Pero es así Más adelante Hasta el centro Están Las Vegas Las Vegas Donde... Ustedes ven Las pelis Y toda esa movida Es así Uno al lado del otro Pero si no es... Es cierto Literal Miren Miren Dale Guido Subite Vamos Anoco Vamos que... ¿En la nuestra no está? En la nuestra En la nuestra Me ha quedado para acá y mirá Ves que combina con la Sojota Ves que combina con la Sojota Ves que combina con la Sojota Se fue el chofer Vamos... El Venecian El Venecian Las Vegas Cualquier cosa puede escuchar Es terrible boludo ¿Cuál es si te expliqué? El Venecian Venecian Si boludo Yo... Conozco acá El Venecian Que... Si tienes ganas de... Ver la tele Comer algo Tienes ganas de... Se mejor a la tele De todo el mundo ¡Suscríbete al canal! La manifestación en la vereda como tiene que ser La manifestación en la vereda Mira, esta es una parte de un hotel, mi amor Una parte Es todo así Esto es Lo que se llama un Sport Bar Mira, mira La cantidad de televisión hay acá Cuidante Mira 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 Mi ¡Gracias! Los UFSC Acá están todos trabajando El evento salga El putísimo Hay que contar Que nos saludan siempre todos por una onda Esa no tiene tan buena onda Acá lejé ese Catman que querés que te vende ¡Renquí! ¿Que van a dar un video? Debajás a debutar ¿no? Sí, sí. El video, el video de la 얼마나 raises ¡Nos vemos!